¡SALUDOS! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con el videojuego de Epic Games Y es que ahí verá el videojuego llamado Mages of... Bueno, ahí estará, ahí verán el juego Ahí verán el juego, entonces que tiene, bueno, menos de 24 horas ya Cangelo, cangelo, aunque no sea un videojuego muy popular Pero se ha filtrado supuestamente Esta es la lista verdadera, verdadera, verdadera Reality, reality Entonces que, bueno, tenemos el videojuego este, ¿no? El videojuego del 27 Supuestamente mañana llegará uno llamado Moving Out Algo así, Moving Out Luego sale el videojuego este Es como un Dark Souls 2D Así como mezcla, tipo Metrolvania Como Dark Souls Luego le siguen los tres Tomb Raider Supuestamente cierra con la trilogía de Tomb Raider Bien, eso es supuestamente la filtración final Lástima que ya yo compré los tres Tomb Raider Pero, ya sabe, hágase con esta trilogía Vamos a ver si es verdad Pero esta es, al parecer, la verdadera lista Con todos los videojuegos de Epic Games Entonces que terminaría lo grande Con la trilogía de Tomb Raider Impresionante Pasamos ahora con Final Fantasy XIV Y es que acaban de actualizar las texturas de la uva Que eso daba pena y vergüenza Ahí verán en pantalla como se veían las uvas Wow, que forma tan real, ¿no? Así como media, parece Bueno, todo cuadrado así, ¿no? Entonces dice Square Ennings Ya estamos cansados de que se burlen de nuestras uvas Me tienen harto siempre con este meme La vamos a cambiar Y ahí está, señores Ahí está como ha cambiado Wow, fascinante Solamente En serio En serio A ver, a ver Wow Que cambio Square Ennings Que cambio En verdad No me jodan más Ahí tienen Cambiaron las uvas De Final Fantasy XIV Se ve mejor Pero eso fue como Le cambiaron los colores Venga, ya Ya no jodan más Tienen ahí el cambio en las uvas Impresionante Seguimos con Final Fantasy Por esta vez Final Fantasy XVI Y es que el videojuego más esperado para el 2022 Para el mercado Nippon Luego le sigue también Bayonetta 3 Zelda Entre otros Bueno, ahí verá el top 10 De los videojuegos Final Fantasy Bayonetta Zelda Splatoon Dragon Quest X Offline Tenemos ahí Pokémon Arceus Gran Turismo 7 Ushiro Hasta Pragmat Aparece ahí otro videojuego De Nintendo Switch Estos son los videojuegos Más esperados Para el público Nippon Seguimos con Final Fantasy XVI Y es que bueno Tuvo un retraso casi De un año y medio Debido a la pandemia Entonces que bueno Este videojuego al parecer Podría irse fácilmente Para el 2022 Aunque dicen Como que lo presentarían En primavera Vamos a ver si Se muestra algo más De Final Fantasy XVI Que lo que he visto Que se ha visto gameplay Se ha visto trailer De momento No No me convence mucho Pero hay que seguir viendo A ver si Realmente hay algo Que pueda sorprender Porque de momento Lo que he visto No sé Si es Final Fantasy Una saga mítica Y legendaria Pero de momento Como que necesito ver más Para ver si llama mi atención Porque de momento Desde el XII No me llama mucho La saga Final Fantasy Pasamos ahora Con que se demuestra Que la armadura De Master Chief Ahora es mucho más Resistente Ponen un video Donde sale El soldado Johnson Cuando le disparan Y se puede ver Un daño Que le hace Creo que es Un guardián De los anillos Y bueno Luego En esta entrega De Halo Infinite Ahí verá Que le dispara Y no le hace Prácticamente nada Claramente no puedes Comparar Entonces que Bueno Se nota que la armadura Es mucho más Resistente La del jefe maestro Pasamos ahora Con un mini gameplay Muy corto Como de 26 segundos De Horizon 2 Donde se puede ver Peleando con esta Como anaconda ¿No? Entonces que bueno El videojuego Se ve fluido Se ve muy bien La verdad Este Horizon 2 Promete mucho Y solamente Han presentado Esto Donde se puede ver Con esta pelea Esquivando ataque Y lanzándole una flecha Ultra mega explosiva Entonces que Muy bien Sony va con todo Al parecer No le tiene miedo A Eddering Y confía En su videojuego De Horizon 2 Que claramente Calidad Y gráfico tiene Pero vamos a ver Como le va Contra un titán Como Eddering Que ha ganado Varios premios Hasta por votaciones Del juego más esperado Del 2022 Por encima de Zelda Starfield God of War Y hasta el mismo Horizon 2 Y con todo lo que Ha competido Pero Sony confía En su producto Sabe que tiene Algo de calidad Pasamos ahora Con esta imagen Muy 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 interesante Y es que Xbox es La reina De los FPS Claramente Teniendo saga Como Warframe 10 Halo Y Doom Claramente Xbox Ahora mismo Tiene Los mejores Shooter Y legendarios Lo que podían Competir con Halo Ya lo tiene Warframe 10 Y Doom Ya de Call of Duty Eso es más Multijugador Que otra cosa Pero como veterano Y realmente Videojuegos Caóticos Adrenalina pura ¿No? Los Shooter Los verdaderos Shooter Lo tiene Xbox Y esta imagen Lo confirma Viendo ahí A estos Tres titanes De los Shooter Pasamos ahora Con esta imagen De Starfield Y al parecer Vamos a entrar En cuevas Y este tipo de cosas El videojuego Promete mucho Solamente queda Ver un gameplay Yo seré feliz Cuando vea un gameplay Mientras tanto Bueno Promete Se ve interesante Me imagino Una especie De Por así decirlo Fallout Con Elder Scrolls Así como Explorando el espacio Y este tipo de cosas La verdad que De momento Lo que se está enseñando Parece bien Pero ojalá pronto Enseñen Un gameplay De Elder Ring Un gameplay Pasamos ahora Con God of War Y al parecer La base de datos Sale listado Para el 30 de septiembre Del 2022 Hay mucha gente Que sigue dudando Que llegue El próximo año Pero viendo Que el videojuego No ha evolucionado Tanto Y que es una Continuación directa Que utilizan El mismo mapeado Claramente Cambiando Que ahora Entra Como el invierno Y esto No Entonces que Tampoco lo veo Descabellado Que vaya a salir El 30 de septiembre Porque es un videojuego Que no creo Que tampoco Requiera tanto De desarrollo Ya que es una Continuación Y están utilizando El mismo mapa Es como reciclando Cosas Es como Zelda Breath of the Wild Utilizaría El mismo mapa Y también Claramente Agregarán Cosas nuevas Pero no se le complica Tanto como hacerlo Desde cero Entonces que esto Es algo Que lo veo Lógico Que no Que salga Este año Aunque hay gente Que sigue dudando Pero yo creo Que sale este año God of War Ragnarok Pero de momento La base de datos Dice que llegaría El 30 De septiembre Pasamos ahora Con Hassan Y es que Hassan No se hace la víctima Pero a la vez Ataca Hassan anda Como estas personas Que están Entre las cuerdas Pero tira No todavía tira Lo tienen ahí Lanzándole golpes Pero él se mantiene Lanzando de vez en cuando No Espérense Ustedes no tienen consola Espérense Que somos un estudio Indie Y se mantiene ahí No Hassan Tratando de De sobrevivir A todos los golpes Que le lanzan Pero acaban De descubrir La imagen Que él Utilizó Esto viene De metahumanos Hay una página Que tiene que ver Con el Unreal Engine Donde puedes crear Tu propio Metahumano Es la misma página Que le presenté Donde estaba Esta chica Mucha gente Decía que no No era ella Yo dije que Claramente se edita Porque tiene Hasta el mismo Peinado Pero acaban de encontrar A la chica De Hassan Ahí verán La chica De Hassan Lo que han hecho Es simplemente Ponerle el cabello Negro Un pequeño arete En la nariz Y un poco De negro En los ojos Y prácticamente Wala Ahí tengo Mi Metahumano Que supuestamente Está corriendo En una Playstation 5 Y luego dice Que bueno Que no esperen Juego triple A Que ellos son Un estudio Indie Para tú tener Un modelado A este nivel De detalles No puede No puede ser Un indie Que me venga A mi Alguien Y me Diga Mira Este es El personaje Del videojuego O uno De ellos Así se ve Y luego Que me digan No No esperen Mucho Somos un estudio Indie Te está diciendo Que está vendiendo Humo Pero se acaba De encontrar A la chica De Hassan Ahí está En esta página De Metahumanos Lo único Que él dice Es La diferencia Es que la mía Corre un tiempo Real en Playstation 5 Pero bueno Hassan Vendiendo humo También se merece Lo que le cae Pero también Mucha gente Sigue con su paranoia De Silent Hill Kojima Y la Udaga me parió Y todo eso Entonces que nada Señores Entonces que se acaba De descubrir De donde viene Simplemente Hassan Hizo dos o tres Retoques Y ya dice Que es un personaje De Abandonado Pero bueno Vamos a ver Hasta donde llega esto Hasta cuando Van a seguir Las conspiraciones Y hasta cuando La gente Se va a seguir Llevando De todo esto Entonces que Bueno Ya veremos Con Hassan Que todavía Sigue boxeando Aunque esté Entre las cuerdas Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escriba En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta Mi canal Si te gusta Mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy Elocongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau 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 Gracias por ver el video.